Están peloteando la peni, güey, están peloteando la peni, hoy, 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 están machín, güey, un ch*** de trocas, güey, están tirándoles pelotazos, pero bien machín, güey, sí, están refagueando toda la peni, güey, machín, güey, ya valió antena, y aquí están todos los ch*** de sicarios, güey, míralos, míralos, Están refagueando la pila, están refagueando la pila Un ataque armado al penal de la pila, ubicado sobre la carretera 57 en San Luis Potosí, se reportó a la mañana de este lunes Ocurrió a las 5 de la mañana, cuando civiles armados, a bordo de por lo menos 8 camionetas, refaguearon dos torres de seguridad y la fachada del centro penitenciario Están refallando la pila, güey, están refallando la pila, bien machín, güey, hoy, no más, está todo el tráfico parado, güey, bien machín, güey, son un ch*** de trocas nuevecitas, güey, pero machín, güey, un ch*** de trocas nuevecitas, güey, está chido el refuego, güey, pelotearon bien machín toda la pila, güey Estaba gacho, estaba muy gacho, estaban agarrando más o menos los balazos, hasta tronaron un transformador de allá Durante el ataque, los delincuentes arrojaron ponchallantas para evitar el apoyo de elementos de seguridad, en total hubo 13 vehículos afectados ¿Y 10 llantas las que se te ponchan? 7 y 3 ¿Y que ya te comunicas con tus jefes? ¿Y que te dicen? ¿Cómo van a hacer la reposición de ellas? Pues a comprar nuevas, ¿qué más? No, pues me pusieron las ponchallantas y nomás llegaste aquí, me bajé de la camioneta y empezaron a tirar los balazos, echaban los plumados acá adelante Ya lo que hice fue bajarme y correr para tres naciones En redes sociales circularon audios del momento del ataque, en ellos se escucha a elementos penitenciarios solicitar apoyo Estas fotografías corresponden a las torres de vigilancia que existen en el penal, las cuales muestran el daño tras el ataque armado Sin embargo, el vocero de seguridad pública, Miguel Gallego Cepeda, dijo que no está confirmado que los disparos hayan tenido la intención de atacar el centro de reclusión social No lo podemos decir en este momento todavía, porque inclusive si existieran algunos indicios en los propios edificios, de acuerdo a las investigaciones y a los indicios de la redundancia balísticos El secretario de seguridad del ayuntamiento de la capital, Antonio Villa Gutiérrez, confirmó que se reforzará la vigilancia en toda la delegación de la pila a raíz del ataque Ya ahí tenemos un grupo de compañeros que está haciendo presencia en la delegación Y bueno, la coordinación en torno a la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército en este caso, con Guardia Nacional y con Guardia Civil El ataque generó caos vial en toda la carretera 57 en la salida de la Ciudad de México y vialidades cercanas Ya que se montó un operativo de seguridad en toda la zona del centro de reinserción social La Pila Gracias por ver el video